¡Jeje! Pero Prince López la intentó de esta manera. Ojo con la contra de ellos, mal parado, se viene el dolor de cabeza, Juan Carlos Paredes. Centro, llovido, balón por arriba, cabezazo, Hagen, ¡gol! ¡Gol! ¡De Ecuador! Otra vez Juan Carlos Paredes hace daño por derecha. Un balón en contra. Cuando Guatemala atacaba ellos salen a toda velocidad. Miren lo que hace Paredes. Chequea, apunta, levanta la pelota. Ener Valencia recostado. Cabezazo sólido por abajo. Nico Hagen, nada que hacer. Ecuador 1-Guatemala 0 al 80. Sí, dos situaciones acá. Agarramos la maleta, ¿sí? Estamos descompensados, mal parados, porque la cantidad de futbolistas acá no nos demuestra que sea ejemplo de superioridad real. O que estemos bien armados porque seamos más. Hay seis jugadores nuestros, más el arquero. Siete. Siete jugadores. Pero a contrapierna, retornando. Nuevo.